¡Hola, Mani! ¡Muy bien! Tercera semana contigo y es un placer tenerte y trabajar contigo. Y mira, ahí seguimos con las recetas cortas, ¿no? Me encanta la idea porque yo creo que entre, como siempre decimos por ahí, menos es más. Exactamente. ¿No? Y bueno, vamos a hacer esta panna cotta que realmente es una gelatina. Una gelatina suave de crema. Muy bien, muy italiana. Muy italiana, que echaba hace de nata, ¿no? Exactamente. Nata, para la gente que no entendió, nata es la crema, ¿no? Natla. Por nata. No es nata, nata. No es nata, nata de la que recogíamos cuando ponemos a servir leche, no, esta no es. Sí, no es una crema que, bueno, es una leche que tiene un 35% de porcentaje de grasa. De grasa, muy bien, ok. Entonces, más espesa. Entonces, es la crema para batir que siempre usamos aquí, ustedes ya lo saben, no voy a decir el nombre de la marca, pero la encuentro en el súper. Ok, listo. Bueno, pues vamos a empezar. Es muy fácil y muy sencillo, tenemos un... Recipiente. Recipiente. Muy bien. ¿Quieres que le prenda? Ajá. Ok. Yo soy la pinche. Me encanta ser pinche de María el día de hoy. Vamos a poner la nata. Muy bien. Que también puede estar un 25% leche, 75% nata, incluso un 50-50%. Ah, ok, perfecto. No pasa nada, ¿no? El tema, mientras más nata, obviamente más untuosidad, más cremosidad hay en el plato. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a agarrar hoja santa y hierbabuena que tengo por aquí. Ok. Y la vamos a poner aquí adentro de la nata. Vamos a hacer una infusión. Exactamente. Ay, ¿ya ves como que pinches Isabel? Ok, listo. Bueno, a esto... Yo creo que me voy a pasar de este lado y te voy a dejar que te muevas tú. Sí, mejor porque... Porque me te estoy estorbando ahí. La pinche está muy estorbosa. No, no, no me estorbas, pero... Ok, azúcar. Vamos a poner dos cucharaditas de azúcar. Y vamos a dejar que se funda y que se haga una infusión aquí. Entonces, nos olvidamos un poquito hasta que del hervor le apagamos y dejamos que se concentre el sabor. Muy bien. Para cuajarla tenemos grenetina. Ok. Que hay dos presentaciones, una es en hoja, como esta. Esto que usted no ve es grenetina, señora. Quiero... A ver, la voy a poner aquí, así a travésito. Aquí está. Ese es otro tipo de presentación de la grenetina y que la que es en polvo, ¿no? Y ya está la que es en polvo, ¿no? Pepillo, la puedes ver, por favor. A ver si la puedes ver. Ahí está tu cámara. Ahí viene la cámara. ¿Ya la viste con la tres? Perfecto. Ok. Bueno, una hoja pesa dos gramos. Dos gramos. Entonces, por 250 mililitros vamos a poner una hojita. Muy bien. Nada más. La tenemos que hidratar en agua fría. Esta. Ajá, muy bien. Bien. Hasta que esté suave. Ahorita vas a ver cómo. Yo la mantengo, Karen. Yo la meto ahí. Ahí meto mi dedito. Perfecto. Aquí me vamos a pasar deteniendo la grenetina. Ok. Y hidrata, se hidrata en agua fría. Ok. Así es. Bueno, vamos a seguir en lo que tú estás ahí deteniendo. Aquí voy a estar todo el programa. En lo que te quedas ahí todo el programa. Muy bien. Muy bien. En una sartén. Y vamos a formar un caramelo. El mismo que vamos a deglasar. ¿Te acuerdas de la clase? Ya te iba a decir. La clase que estuve la semana pasada, la de los hijos. Sí, sí, sí. Y fue una clase. Pero antes de un glas. Ah, mira que vienes a hacer una clase. Y me encanta que vengas a darme clases. Vamos a hacer un caramelo y vamos a deglasar con vinagre. Ok. Ok. Muy bien. Ok. Ya se está haciendo aguadita, mire, señor. Mucho más todavía. Mucho más. Aquí estoy. Ah, que la quiere ver la cámara. Ahí está. Miren cómo de lo... Tiene que ser completamente suave, ¿no? Completamente suave. Ok. Perfecto. Bueno. ¿Cómo va? Aquí ya esto ya está a punto de hervir. O sea, la infusión. Ya le pusimos la hoja santa. Ya le pusimos ahí, recuerden, le pusimos leche. Le pusimos, perdón, crema para batir y agüita. Puede ser crema y leche. 50 y 50, ¿no? No, me parece. Qué bueno que es una buena alternativa la que estás dando. Y bueno, es que quiero decirte que el Instituto Culinario Coronado ya lo sabe. Si usted le ve a su hijo esas ganas de la gastronomía, llévelo, la verdad. Vale la pena. Tómelo de la mano. Tenemos unos cursos maravillosos. Y bueno, más el curso, ¿qué es el tuyo que estás dando? Es un taller. Un taller de investigación. Un taller de ahí. Donde nos enfocamos a todo, ¿no? Desde investigación hasta catering, hasta incluso asesorías. Asesorías, qué bueno. Para restaurantes, para empresas, para corporativos. Muy bien, qué bueno. Estamos como tratando de hacer todo, ¿no? Y lo mejor de todo el Instituto Culinario Coronado es que cuando los niños llegan a este instituto, por así decirlo, no nada más están dentro de la cocina y no nada más están aprendiendo dentro de los salones de clase. Los llevamos a las prácticas, lo cual es tan importante. Tanto a las cocinas, como a los restaurantes que tenemos, como a los banquetes. Y bueno, en este taller, ya los tenemos ahí también a todos los chicos practicando. Entonces, eso es una parte maravillosa del Instituto Culinario Coronado. ¿A poco no? Claro. Porque la verdad, la práctica es el maestro, ¿no? Exactamente. Y no es como en otras escuelas que nada más van a la escuela, están cocinando ahí en las cocinitas y salen y no tienen ni idea de lo que está pasando en el mercado, ¿no? En el mundo. Entonces, es muy importante lo que nosotros hacemos en Coronado. Muy bien. Y bueno, tenemos los grandes chips, como Mario Espinosa, que lo tengo el día de hoy aquí de... No, no grandes de grandes. No, de grandes. También de grandes, corazón. También de grandes, ¿no? Bueno, mira, ya tenemos esto que hirvió. Ya, muy bien. Entonces, vamos a tomar la gelatina. Ay, que ya no la he encontrado. Parece pupilete. ¿Ya vieron? Es como una... Ah, ya, mira. Bueno, todo el colágeno está aquí. Ok. Vamos a tratar de escurrirle toda el agua que se pueda. Muy bien. Y la vamos a poner en nuestra infusión. Ahí está la cámara de allá arriba, ¿la está viendo? Se va a fundir inmediatamente. Y lo que vamos a hacer después de esto es colarla. Ok. Ah, lo vas a colar. Entonces, déjame pedir a la cocina rápidamente un color. ¿Qué necesitas? No, solo colarla. Ah, perfecto. Pero, como tenemos tiempo de televisión, yo ya tengo una hecha. Ah, ok, perfecto. Esto vas a querer que se haga caramelo, corazón. Sí, va a poco. Te lo voy a subir un poquito. Ok. Por favor. Ah, ok. Y le voy a pedir a cocina que nos traiga un colador, por favor. Todos corren y nadie se mueve. Ya vienen todos corren. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Ahí viene ya. Pero mira, tarán, ¿no? Ah, tenemos aquí ya lista nuestra panacota. De dos está entrando. Y déjame ir por un bowl. Si me pasa también un bowl, por favor. No, puede ser aquí mismo. ¿Dónde? ¿Ahí mismo? Ok, correcto. Ah, mira, perfecto. Ya lo tenemos aquí. Tiro esta agua y espero que no hagamos como mucho... Tiro. Manny, Manny. Dedos, gracias. Ok. Ya te tenía yo el bowl. Para que veas que rápido somos súper eficientes en este negocio. Igual atrás tengo un plato hondo. A ver si Dedos lo encuentra. Dedos, encuentra el plato hondo corriendo del chef. Dedos viene corriendo. Esto es como ahora familia. Dedos, ¿viste Dedos cómo surgió? Así de rápido. Bueno, entonces, ¿qué hicimos aquí? Lo mismo que vamos a hacer ahora. Ponemos nuestra panacota hasta la altura deseada. Y así lo vamos a llevar al... Ay, así lo vamos a llevar al refrigerador. Perfecto, muy bien. Hasta que cuaje. Ok, perfecto. Ya tenemos ahí nuestra miel, así el azúcar ya se fundió. Ya tenemos aquí la miel, la azúcar fundida. Vamos a deglazar. Con vinagre. Con vinagre. Se va a hacer bolitas, mire. Que esto se le llama en término culinario un gastric. Una gástrica, ¿verdad? Exactamente. Sí. Hace mucho que no decía ese término culinario, la gástrica. Mira, estás recordando todo. Sí, yo te tengo aquí junto de mí. Tengo, es un placer. Bueno. Claro, como retomar, es importantísimo cómo es la gastronomía porque no nada más es de ir y practicar y aprender, sino hay términos y técnicas maravillosas dentro de la gastronomía que hacen de esto las grandes recetas, ¿no? Que todo eso pues lo aprendan en coronado, ¿no? Claro, por supuesto. Hay otra. Entonces, tenemos melocotón en cubitos. Muy bien. Eso se ve buenísimo. Tenemos frutos rojos. Frutos rojos. Y tenemos un mango que está un poquito maduro, que así lo elegí. Sí, para que le dé buen sabor, ¿no? Que le dé un saborcito. A ver, lo voy a probar a ver si es cierto que está maduro. Está madurísimo. Mantequilla. Mantequilla, tan importante, ok. Y vamos a darle dos o tres vueltecitas. Tenemos un segundo para terminar, mi querido olla dorado. No me digas. Sí, hombre. O sea, ya se acabó. Ya se acabó. Bueno, lo vamos a montar rápidamente. Ok. En la que ya está cuajada. Esta va a echar refrigerador, por supuesto. Pueden ver esto, qué rico se ve. ¡No, hombre, qué bárbaro! Uy, ¿cómo dicen por ahí? Uy. Bueno, entonces vamos a poner esto encima de nuestro plato. Miren nada más. Las presentaciones, como siempre, son muy importantes. Recordemos que cuando vamos a un restaurante, siempre, o en la misma casa, la presentación es lo más importante. Siempre la comida empieza más por la vista, después les llegue el olfato y finalmente el gusto, que es lo más chistoso de la gastronomía, ¿no? Pero sí, así es. Entonces, la presentación es muy, pero muy importante. Vamos a poner tres de cada uno, Mani, para que se vea un contraste. Ah, miren nada más tres, no más tres. Bueno, eso... Yo le hubiera puesto todos. Eso... Bueno, en este estilo, ¿no? Claro, porque es un estilo que estamos en este taller, ¿no? Para ir en no en par, nunca, siempre en impar para... En impar. Es un tema de mente, ¿no? De... Qué chistoso. Para romper. Y vamos a terminar con unas hojitas de hierbabuena. Muy bien. Dale. Ya lo saben, estos tipos de eventos que estamos nosotros en el taller de Haciendo con Coronado es lo que usted, en estas fiestas de sembrinas que se están acercando ya tan rápidamente, usted nos pueda llamar, por ejemplo, y nosotros servimos desde cuatro hasta cincuenta personas. Es un mercado que está completamente olvidado y que el Instituto Culinario Coronado retomó, lo cual me parece muy importante. Si usted tiene un evento en diciembre con el jefe y le quiere quedar muy bien, llévenos, por favor. Ahí estamos todos. Ahí están apareciendo todos los teléfonos en pantalla. Y bueno, pues ya lo saben. Oye, eso es una delicia. Pues mira, qué fácil, ¿no? Y muy fácil, ¿no? Y bueno, sí, que sigan a Taller Dave en Twitter. Ahí está. Arroba Dave Taller. Dave. 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 Dave, chica, eh. Ahí están apareciendo también los datos. Dave Taller. Eh, C de casa. C de casa. Y que me sigan a mí, claro, ¿no? A ver, ¿por qué no, Mario? Arroba. Es, arroba, Mari. Mari. Cero. Cero. Espinosa con S al final. Mari cero, Espinosa con... S. Con S, con S, con S, con S, con S. Con S mero. Con S mero, ok. Me queda bien, ha sido un placer trabajar contigo. David, ¿por qué te quedo de David? Por Dave, pero soy Mario. Ok, Mario, muchísimo. Aquí nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.